Acá siguen todo el tiempo acosando mi imagen. Es interminable. Esto ha sido un asesinato de imagen en su contra, Jorge. Sí, totalmente. A mí me pusieron un cartel con un precio y tengo que salir todos los días de mi casa y como que evado, que soy un tipo que evado impuestos, que me robo la plata. A usted le parece justo. Eso ya está claro, eso es falso. No se crea que está claro, ¿eh? Eso perdura, ya está instalado. No sé cómo me veo mañana. Ojalá que mañana pueda salir tranquilo de mi casa y que no haya 60 cámaras que me estén persiguiendo como si fuera al pachino. Pero Chile ya fue. Sí, yo creo que la selección chilena para mí hoy, con el dolor del alma, hoy me tocó vivir una sensación muy rara, muy fea. Muy fea. Pero en lugares donde me ha tocado estar me he sentido muy querido en toda esta estadía. Por eso me duele mucho que se ataque no a Jorge Sampadri como entrenador, sino como persona, porque que me separen de la gente es el dolor más grande que me puede tocar.